¿Estoy ante dos radicales? Sí, por mi lado vamos. Yo creo que en alguna medida sí, radical. Radical, sí, radical. ¿Dos anarquistas? Por mi lado sí, más que anarquista insumiso. ¿Dos mafiosos? Depende, depende, sí, por su lado y por su traje. ¿Dos niños bien? Eso es una gilipollez. Dos niños bien gilipollas. Bien cabrones, bien maleducados y bueno, y también, por qué no decirlo, bien vestidos. Bien vestidos. Es como, se tiene que venir a este programa. Es que algunos los bien vestidos se sospechaban que iban a la caza del rojo. Siempre, siempre fueron a la caza del rojo. Siempre fueron a la caza del rojo. Hay excepciones, hay rojos bien vestidos en la historia. Pero por lo general sí. Hubo un tiempo en este país en que los bien vestidos iban a la caza del rojo. Ideológicamente estáis más cerca de los fachas que de los... No, para nada. Para nada. Yo estoy muchísimo más cerca de Dios que de cualquier otra cosa, ideológicamente. Él tiene un... Tú estás un poco estigmatizado desde el nacimiento. Sí. Porque él lleva un nombre en honor al fascista Primo de Rivera, el ex José Antonio, por el fascista. Me han dicho que te has cambiado el apellido hace poco. Te podías haber cambiado el nombre. Me he puesto Primo. Te has puesto Primo. Me he puesto Primo. José Antonio Primo. De un gilipollas. Kiko, ¿tú siempre fuiste así? Joder, siempre fui así como... Es decir, fui siempre... Fui siempre visceral. Fui siempre visceral. Fui siempre... Siempre creo que fui siempre o intenté ser medianamente o razonablemente honesto. Y fundamentalmente fui un inocente que creyó en muchas cosas. Y creo que mi mayor problema, mi mayor defecto es que lo sigo siendo. Eres una víctima. Y Coto, ¿usted siempre fue así? Yo no, afortunadamente no. Es decir, he sido más guapo, aunque no te lo creas. Es difícil superar lo que estamos viendo hoy. Pero no, uno evoluciona. Y además tiene el derecho, y yo diría casi que la obligación, ¿no? De evolucionar, ¿no? Yo quería saber una cosa. ¿Aquí quién es Caín y quién es Abel? Eso no hay ni qué preguntar. Caín soy yo. Porque Caín es un tío cojonudo. La historia sagrada está mal contada. Caín era el verdadero bueno. El malo era Abel, que era un cabrón. Que estaba todo el día rezando, trabajando, no sé qué. Todo era la perfección. Y la perfección es insoportable. Qué gilipollas, yo me estoy enterando hoy. Es insoportable. Y entonces Caín con dos cojones dijo, mira, no te aguanto más. Y cogió la quijada de la nariz y hizo, bim, pam, pam. Porque era envidioso. Era envidioso. No era envidioso. El problema de Caín y Abel. El problema de... La envidia la tenía. Venga, Caín. Déjalo hablar. Déjalo hablar. Déjalo hablar. O sea, es envidioso. Déjalo. Eso es. Si hay tiempo para todos. Mira, el problema de Caín y Abel era parecido al tuyo y el mío. De verdad. Eran calvos. Pues no. El problema es que Abel, la peña le quería. Y Caín no pudo soportar eso. Y le quería matar. Pero que era la peña. Se soltaban a la neva, Abel y Caín. ¿Qué más? No, había más peña. Había más peña. No era el hilo de esto. Claro, pero había... Bueno, menudos eran entonces. ¿Quién salió primero de los gemelos? Primero salí yo. Y después salió él llorando. Y morado. Porque lo llevaba yo. Trincado del cuello. Ya me quería matar. Ya era envidioso. Exacto. En ese momento ya era envidioso. Y tuvo una hipoxia fetal. Que explica gran parte de lo que tenemos delante. Tuvo una prolongada hipoxia fetal. Es evidente que si no hubiera sido por la prolongada hipoxia fetal... Esto no se origina. La guerra hubiera sido muchísimo. Bueno, te había preguntado a ti si era el que tú conocías. El que tú admirabas. No, yo a este señor no lo conozco. Y voy a hablar en serio un minutito. A este señor no lo conozco. No le conozco. O no le conozco. Hablamos con propiedad. Hablamos con propiedad. ¿Qué dice Ernesto? No. No. Más bien no le reconozco. Yo creo que este señor quedó traumatizado por su paso por el talego. Y desde entonces, tanto sus amigos o los conocidos de entonces, como familiares, etcétera, etcétera... No le reconocen. No, no, no. Nos hemos... Yo me quedo con el Coto, que era Cotono, antes de entrar en la cárcel. ¿Cómo era? Pues era un tipo divertido, inteligente, sí. Nunca lo he negado que lo sea, ¿no? Era un tipo divertido, inteligente y fundamentalmente solidario. Era distinto. Era persona. No, no, no era dañino por el solo hecho de patar. No sé, era bastante más amable, bastante menos ácido. Yo creo que esa acidez es un poco consecuencia de un mal trago. No creo que se pueda. Esta gilipollada. No creo que se pueda. Hay gente que está viendo la televisión. No, 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 está gilipollada. Hay gente que está viendo la televisión. Te voy a decir que está lanzando un discurso a una soflama absolutamente estúpida, malintencionada, y que además puede distorsionar lo que es una realidad. Es decir, que la cárcel no crea monstruos. Los monstruos vamos a la cárcel porque ya estamos creados. Tú has estado allí haciendo un experimento científico y tú sabes, sí, coño, evidentemente, estuvo tres meses encerrado allí por voluntad propia. De modo propio, que hasta los propios locos que había allí, los presos, decían, este tío está loco. ¿En qué momento los gemelos cada uno tira para un lado y dónde van? Pues no sé, yo este le he tenido como un apéndice hasta que evidentemente entró en la cárcel. Ha sido, pues era un poquito el más rebelde de la casa, era el que tripetía los cursos. Tripetía. Sí, repetía dos veces. Repetía, tripetía. Es una forma de hablar. Pues no hablen mal, coño, es cuesta lo mismo hablar. Bien, que no está mal dicho, que no es estervenido. Que no está mal dicho. Es absolutamente... Quítame la mano de encima porque yo no lo sé. Bueno, pues este era un poquito, era el que se llevaba más hostias en casa. Sí. Eso yo creo que imprime carácter. Imprime carácter. Imprime carácter y además si las hostias son fuertes a lo mejor deja hasta huella. Y bueno, era un poquito, era un poquito el niño que había que atender y que bueno, llegó un momento en que todos éramos un poco pues el soporte del fulano. Bueno, este, no, estaba siempre, déjame para no sé qué. Eso porque te pagaba yo el apartamento a ti o porque uno, ¿por qué lo estás contando? Es que es lo que yo flipo. Es decir, mira, la primera vez que se le echan a este de mi casa que le echen... No, no, vamos a hablar. Si quieres que hablemos... Primero, a mí no me gusta hablar de mi privacidad, por lo menos gratuitamente. Es decir...